Aquí estamos en el canal de mi compa Leo Gallegos, un saludo a JM Audio, ahí le va esta rolita de mi autoría, se llama ¿Por qué mi Dios? Que tristeza tan grande me cargo, y que pena invade mi corazón, la mujer que más quiero en la vida, se ha marchado diciéndome adiós Yo no entiendo por qué las mujeres, entre más las quiere se acabe el amor Yo no entiendo por qué las mujeres, no aprecian un hombre de buen corazón ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué les diste a ellas? Es hermoso don de cautivar al hombre ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué les diste a ellas? Esa belleza que parece tan perfecta Son hermosas, por Dios, son hermosas, que ya saben cómo enamorarte Con caricias, besos y halagos, sentenciado con solo mirarte ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué les diste a ellas? Es hermoso don de cautivar al hombre, es hermoso don de cautivar al hombre ¿Por qué mi Dios? ¿Por qué les diste a ellas? Esa belleza que parece tan perfecta Son hermosas, por Dios, son hermosas, que ya saben cómo enamorarte Con caricias, besos y halagos, sentenciado con solo mirarte